Hola, bienvenidos y bienvenidas a la misión número 9 de Warma Cry 5 No sé por qué no he podido romper el cristal de Urizen No tengo ni idea del por qué Yo lo hice en el prólogo, pero cuando no grabé partida Y si digo la verdad, no sé el cómo Tengo que averiguarlo Podría haber al menos lo que le rompió, Morson Sí, podría haber Tengo algunas buenas y algunas malas Pregúe tu hermoso, ¿qué quieres escuchar primero? Just speak Malas malas No sé si es, Lady Patty's feathers are all ruffled See, she wants to invite you to her birthday party But your phone is disconnected You're a smart one, Morson You notice the electric and water out too? I expected nothing less So what's the good news? Oh, I got a gig, cash up front Cash up front, this I like The water needs turning on And those toilets need flushing Water, gas and power Coming out of your cut You're a real agency now Devil may cry Tumtate, Tumtate, do you have any idea how many times I've tried to call? Like a zillion Oh my god, tonight's my birthday party Yeah, I'm turning 18 Not a little kid Okay, Morson, I'll take you up on that gig But only if you can get me out of that hellish birthday party Consider your RSVP declined Meet your new client Listen, I'm gonna find a lady in Trish Bring them in on this What? Come on You don't think I can handle this gig on my own? It's a big job Big job, Dante You're gonna need the help So, what's your name? I have no name I am but two days old Just kidding You can call me V Okay, V Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect and We need your help, Dante Now that's a familiar tune Do you have any idea How many times I've heard that exact same line? This is special Special? Okay So what's so special about this one? This demon is your reason Your reason for fighting This demon got a name? This demon ça Really This demon Con él ya lo tengo todo Con B Mira que lo voy a enseñar Para que veáis que no miento Tengo todas las habilidades Tengo todo Al 100% Iniciando ¿Qué es lo que se ha encontrado? Ah, bueno, no sé qué he encontrado Pero creo que vi los demonios bailando Bueno, supongo que continuamos El Devil Sword Sparta está cerca Hmm, viene desde el Clyphod It's rude Go No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Por aquí yo no fui, me parece Es que como hay dos caminos ¡Ay, que no ha llegado! ¡Me cago en la leche! Vale, me da igual si todo tal Tengo todo modificado ¿Para qué quiero yo más que las rojas? ¡Suscríbete! 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 Y entonces aquí estaba el fragmento azul Aquí justo Y la emisión secreta Que no voy a entrar pero voy a mostrar Donde está exactamente Aquí Ay que no, le he dado sin querer A ver Esta es fácil Pero no quiero hacerla Es fácil, no me costó nada Es fácil hacerse, voy a hacer la primera Sin hacer ningún intento Ni nada A ver si le da a eso ¿No? No, no, no. Es tan bien, V ¿Tienes que seت pensando en la amén de la amada? Me hubiera le damos si no No, pero la pasado es Un lugar más en mi ¡Gracias! 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 I got a bad feeling about this place. Think it might get us where we need to go. No sé si se podrá romper. No. Es que hay un muro que sí se rompe invocando a Neymar por aquí. No. 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 Creo que era aquí, vamos Supongo que sería Esta zona Creo que era Esta me parece No estoy muy segura Pero creo que era Sí, sería esta La que acabo de coger ahora Pero como Te lo ponen en gemas Rojas Sí, puede ser ahí Y ahí arriba Que no sé si llegaré ahora A ver No Me he caído Vaya hombre Pues ahí arriba Donde me he caído Había para coger un fragmento azul Fragmento, gemas Como queráis llamarlo Pero yo ya lo cogí Donde está esa raíz Ahí detrás Aquello rojo Pues era un fragmento azul Pero como lo tengo ya todo cogido No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! Me voy a subir aquí Que hay una lluvia de gemas rojas ¡No si puedo, hombre! Siempre he podido subirme aquí Y ahora no voy a poner, hombre Me acuerdo cuando subí aquí por primera vez Y me hice una foto Mirando de frente Pero aquí arriba Contase esas caras ¡No! ¡No! Sí, aquí ocurre algo gracioso Ya veréis All right, Missy, you're on Keep squawking, little chickie ¡No! 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 Que pronto soltó El bastón espada Estaba ahí de cachondeo El bastón espada El bastón Está Yuri ¡No! ¡No! ¡No le decret de la sede! ¡Suscríbete al canal! 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 i don't even have the words i he's alive he's alive the devil sword sparta was concealing dante's presence how does one friggin guy have so much luck uh the no 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 get it rip on yourself now come on if only you could defeat yorizin if only no if only you never existed then i don't do it no 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 escalofriante bueno voy a dejar por aquí el gameplay voy a seguir con la siguiente misión ya sabéis que lo estoy haciendo así de misión a misión aunque hay algunas misiones que las estoy haciendo el mismo día y las voy subiendo hasta la próxima chao 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 Gracias.